Bueno, nosotros avanzamos con información que tiene que ver con una campaña solidaria llevada adelante por el Instituto Belgraniano, quien está juntando, bueno, materiales, está juntando dinero, alimentos. Para una familia de la localidad de Jamescray, que lo ha perdido absolutamente todo luego de un incendio, hablamos con uno de los responsables de la campaña. La familia vive en Jamescray, en una vivienda alquilada, y a raíz de una cuestión eléctrica se quema una habitación, la madre estaba sola en ese momento con los chicos, tiene dos chicos, uno de 4 y uno de 7 años, es una persona joven, una familia joven, logra sacar a los chicos sin que haya daño para ellos, pero las pérdidas materiales fueron totales, hasta que se logró apagar el incendio y demás, los bienes se han perdido totalmente. Así que, bueno, aprovechando la logística que tenemos y la experiencia de haber ayudado también inclusive a otras instituciones que se dedican un poco más a estas ayudas solidarias que nosotros, aprovechamos esta logística para activar una cadena solidaria con todas las instituciones que conocemos, usar los contactos institucionales para juntar bienes, ropa sobre todo para los chicos, son varones de 4 y 7 años, también que tenga, digamos, algún mueble o algún electrodoméstico, también las pérdidas fueron totales, así que todo le viene bien, vajillas, bueno, lo que consideren que puede llegar a servir. Ellas tienen un familiar acá que vive acá, entonces las cosas se llevan a la casa de ese familiar, que es la casa de una hermana que se llama Catalina, que vive en Boulevard Sarmiento, 2138, el departamento 1. Esa es la dirección donde se junta. ¿Han tenido importantes muestras de solidaridad hasta el momento? Sí, sí, la respuesta, digamos, en parte de comunicación, digamos, fue inmediata. Ayer me contacté con la hermana de la damnificada para ver si ya se había hecho efectivo alguna de las donaciones que habían ya confirmado por vía virtual, digamos, y hasta ayer a la tarde todavía no habían llegado a llevar nada. Igualmente, en algunas instituciones están esperando a juntar más y después llevar junto, otra gente por ahí me dice que tiene algo para dar, pero no tiene cómo llevarlo, entonces ahí estamos resolviendo todo eso logístico, pero de a poco sí se va a ir concretando todo eso.